Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad No, pero no mires a la gente con aire de superioridad Tú piensas que el dinero todo lo puede comprar Y no, no basta el oro del mundo para lograr felicidad Oye la vida, cual mujer es peligrosa Lo que hoy te sobra, mañana lo mejor te faltará Recuerda que del polvo hemos venido Y hacia el polvo iremos a parar Por eso, bájate de esa nube y ven aquí a la realidad Que con orgullo, soberbia y vanidad no lograrás felicidad No lograrás felicidad Bájate de esa nube, no lograrás felicidad Y ven aquí a la realidad, no lograrás felicidad Porque la vida es un cacho y un bambé No lograrás, no lograrás, niña Mañana estás aquí, pasado no sé No, 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 y no, y no, y no, no que va No lograrás felicidad, papacito No lograrás felicidad, no la tengo No lograrás felicidad No lograrás felicidad, que va, que va No lograrás felicidad, se va, se va No lograrás felicidad No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí ni que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que tanto anhelo el corazón. No te importe saber que mi boca besara otra boca una vez pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo un no sé qué que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. ¡Gracias! 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 No comprendo me dices cómo es que siento este amor tan valente solo por ti no consigues que pueda quererte por todas las fuerzas del alma porque tengo un pasado no es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar no te importe saber que mi boca besará otra boca una vez nunca en huellas ni existen recuerdos que no borres tú no te importe para mí no te importe Mi cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más. Por tu madre. Más. La noche de anoche. Qué noche la de anoche. Ay, por tu madre. Un chico, por tu vida. Gracias. 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 Gracias.